¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí Por aquí Corta Dale, dale Dale mamá, yo llego O sea, contigo más Ya, lo matan, lo matan No quería morir Señor Star Claro, yo le dije a Makai Que se meta, tú tranqui nomás Acá los jugadores tienen que hacer los support Ya me mataron, ya no importa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Yo, yo, yo Ya tú primero, te lo acomodo, ya avanza Mátalo, mátalo Voy un toque top Voy un toque top Está bien, está bien, está bien Abajo está solo el enigma por si acaso Pueden pusharle abajo Eso Pusha medio, pusha medio Si, si estoy haciendo Tengo un toque Si, si se pueden morir Tengo eco Ya, tengo Orkid, tengo Orkid Lleguo, llevo, llevo, llevo unos 50 estrellitas Unos muertos Como esta No llego, no teche Toma un tanguito al profesor, algo le ayudaron a un tanguito Me ha sobrado Mucho a este borde, sin cuello en la casa Va, toma una cadite, toma una cadite Tengo anillo, tengo anillo Tengo anillo, tengo anillo Normal en la casa Normal en la casa Normal en la casa Normal en la casa Igualito, igualito, sin miedo al éxito Igualito, igualito, sin miedo al éxito El nipotito El cachero de Macarius El reis tira a avanzarse Con 50 estrellitas Hola, hola, hola Buenas noches Como esta capicha Está jugando con ustedes, por favor manden Un Saludo a Smash Que lo admiro mucho a este gol Si, lo tengo, corre, corre Lo tengo Se puede morir, ah Estamos cerrando mucho Estamos golpeando Pégale, trainer, pégale No, 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 vaquea, vaquea Te va a matar, te va a matar, te va a matar Te va a matar, te va a matar, te va a matar, te va a matar Concha su madre, casi lo mato Vean, con eso ya salí en los diarios Me quedé sin mandar concha su madre Vean No le lancé mi primer en el combo Concha su madre En los diarios, no? Iba a salir el Juggler, pero no me llegué a solearlo Creo que ya no van a jugar No pueden salir el Juggler No pueden salir el Juggler Pueden venazar GG si no quieren jugar Así entonces Normal, puedo irme de frente por Agami Para presionar todo Si ya no van a jugar, hablen Y jugamos otro O aseguro que no se guiará Yo creo que son una F de Juggler Son puros rangs Es verdad, puros rangs ¿Cómo es? Creo que ya, creo que ya Se arrundió Se arrundieron Ayayayay Ayayayay Viejo chico, no juego Concha su madre ¿Ves? ¿Ves lo que pasa cuando sacan Shaker, pejente? Oh ya, oh ya Oh ya Oh ya Minuto 16 Si Si hubiera entrado Ag2r hubiera acabado al Tokio Yo no mando entrar Esa es una deuda Esa es una deuda Dice la gente ¿Pantra quién están jugando? No, estamos jugando la BC La BC están jugando Medio, medio, manda tus crías Manta tus crías para reventar No hay, no hay, trono O sea, no va a poder meter mi eco No, papi Dígale, ahorita va un poco hecho Carriadaso por Macarius Ssssss Muy bien, te le hago un support Ya que chucha, ahí no me matas Tu me mueres Esto va por ti, Soli Oh no hay nadie Uy chucha No jajaja Oh no había nadie Oh que cagón Todos se han abierto Por el Soli, no? Ah, Sumari Si Toma No hechas Sumari Es un tour basso Ni mis partidas con precargotados Ay que un juego No me hice mucho feo Gente, gente Gente, reaccionen a el list Vamos a jugar ahorita No, no, no Si, si te lo van a piquear pues no? No te muele mucho, te llora Si, si, si Te vas a sacar los míos